Más capturas con relación a la masacre cometida en San Juan Opico, registró la Policía Nacional Civil, que presentó a Nelson Lobo Salgado, alias Viejo Triste, y Douglas Alexander Montano, alias El Caballo, en operativos realizados en Chirilagua, San Miguel y Quisaltepeque, respectivamente. Este sujeto llegó a la zona de Chirilagua, en uno de los cantones, a resguardarse, y producto de la colaboración ciudadana, logramos la ubicación de él y proceder a la detención, a eso aproximadamente de las 1 a 2 de la mañana. En igual esfuerzo, desarrollamos la ubicación con colaboración ciudadana en lo que es el municipio de Quisaltepeque. El crimen fue cometido el 3 de marzo del presente año. Ocho empleados de una compañía eléctrica y tres jornaleros fueron asesinados con lujo de barbarie. Desde ese momento, nueve sujetos han sido capturados por haber participado directamente en el hecho entre estos dos menores de edad. No, porque la verdad me están acusando de algo que no he cometido. ¿Fue una parte de esa estructura criminal? No. ¿Por qué lo capturaron? Supuestamente alguien me está acusando de que yo participe en esa masacre. No sabemos de eso nosotros, nosotros no sabemos nada de eso. ¿Te dijeron por qué te han detenido? Sí, pero de eso no sabemos nada nosotros. La corporación policial ofreció en las últimas horas 2.500 dólares de recompensa a quienes brinden información para detener a estos sujetos. Y para resolver el caso, aún resta por capturar a José Luis Polanco, alias El Enano, Jorge Alberto Lozano, alias Fiera, y los menores Franklin B., conocido como El Travieso, y Brian A., alias El Inocente. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un reporte de Néstor Hernández.